Este domingo en Sala 14 conoceremos el primer tráiler de la nueva película del director colombiano Ciro Guerra, llamada Pájaros de Verano. Además nos divertiremos con el avance de La Candidata, película protagonizada por Gustavo Villanueva, más conocida como La Bruja de Ocelina. Y tendremos la oportunidad de ver una celebración en uno de los parques de Disney llamada Pixar Fest. Todo esto y mucho más en Sala 14 por el Canal 14, Televisión para Todos. ¡Gracias!